Cuando al baile entré, ella me miró, cuando la invité, ella me aceptó Y mi tibidez desapareció, al ver que bien bailábamos los dos Culparía la voz a Nova, de lo que pasó, culparía la voz a Nova, y no he sido yo Empezó todo en un baile tan normal, y siguió después con la marcha anuncial Culparía la voz a Nova, y nos unió No, no, la voz a Nova, no, no, la voz a Nova, yeah, yeah, la voz a Nova, nos convenció Yo me enamoré, y allí igual de mí, yo era muy feliz, pero me casé Si alguna vez, me hacen explicar, lo que pasó, diré sin vacilar Culparía la voz a Nova, de lo que pasó, culparía la voz a Nova, y no he sido yo Empezó todo en un baile tan normal, y siguió después con la marcha anuncial Culparía la voz a Nova, que nos unió ¡Now is it a move! No, no, la voz a Nova, no, no, la voz a Nova, yeah, yeah, la voz a Nova, nos convenció No, no, la bosa nova No, no, la bosa nova Yeah, yeah, la bosa nova Nos confesió